Otro tema y es que el Departamento de Transporte ordenó a seis aerolíneas que paguen un total de más de 600 millones de dólares en reembolsos a los clientes a quienes se les cancelaron o retrasaron sus planes de viaje durante este año. Y atención, Frontier Airlines con sede en Denver encabeza la lista de compañías aéreas involucradas y deberá reembolsar, escuche usted, 222 millones y una multa adicional de 2.2 millones de dólares. Las otras aerolíneas implicadas son TAP Portugal, Air India, Aeroméxico, la israelí El Hay y Avianca. ¿Qué te parece?